Estamos listos Ay, pichón Esos son como 10 minutos más No vale, en serio, Gabriel, ya estamos listos Mira, ¿te gustó este traje? Porque la semana pasada me estrofaron en el tío No vale, chico, no le pares a eso Tú sabes que siempre van a buscar destruirte Eh, ¿tienes todo claro? ¿Leíste el libreto? Sí, 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 está listo, guerrero, dale plomo Vamos, voy grabando Señoras y señores El rey indiscutible del espectáculo The entertainment world will shine like never before With a Sunday show The Marathon of Fun Para llevarles entretenimiento y diversión Al ritmo del ton, ton, ton El Maratón de la Alegría This is the story of Gabriel Leon The most popular host on television Éxito, Leon ¡Vale, Guerrero! A showman who has everything Fame, money, prestige En el mundo de la publicidad Quien no conoce a Producción es Leon Tú eres una de las mejores marcas Que hay en el mercado And even a terrible illness That could permanently bring down The curtain Of his successful career ¡Ay, papá! ¡Gabriel! ¡Gabriel! Es que no lo puedo creer Me hablaron de diálisis ¿Tú sabes lo que eso significa? Necesito un trasplante ¡Escente! Toda la marca Gabriel Leon Se viene abajo Admit the lights Cameras and climber Will discover the scandalous secrets Hiding behind the scenes ¿Tú te detrás? Hay que buscar otra salida ¿Quién me dijo que lo iba a solucionar Con alguno de sus hijos? Hijos Yo fui donante ¿Donante de qué? Donante Piensa en un hombre Que necesita encontrar a sus hijos And how one man will change the lives of five women Linked by the same fate Magdalena Lo que pasa es que Yo nunca había conocido una mujer así Lo que sigo sin entender es ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es tuyo? Valentina Ella tiene una hija que me puede salvar rabia Te dije que no tiene hija, Gabriel Pero yo la tuve nueve meses en mi vientre Yo la haría luz Naya Reeves Y es una morenaza, compadre Que está divina Mi hijo ya tiene 17 años Y a mí me ha costado demasiado Sacar a ese muchacho adelante decentemente Como para que ahora le aparezca un padre Dios mío lo bendiga Dale, nos vemos 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 Ana Belén Tú te comprometiste a evitar cualquier tipo de contacto Con nosotros y con la niña Brenda La gordita maravillosa ¿Creen ustedes que mi hijo no tiene un padre que vea por él? ¿Qué quería que hiciera, pichón? ¿Que la dejara en la calle? No, me vuelvan roco, galán ¿Loco? ¿Me va a doble? Tú ponés por el culano Algo en genológico de ese chico Gabriel's family tree ¿Tienes hijos? ¿Yo? ¿Hijos? Es una historia marcada por secretos Era mi óvulo fecundado in vitro Con el esperma de un donante Ella no es tu hijo Pero también por amor El día que tú conozcas a una mujer diferente, distinta Ese día vas a ver Ese día te va a cambiar toda la vida Mi marido es Gabriel A historia donde cualquier resumen a la realidad Es puramente coincidental ¿Qué? ¿Qué me escucha? ¿Qué? ¿Míquel? ¿Qué te pasa? Te fuiste, Irene, ya Y amidst the show's lights and magic ¿Qué te pasa aquí? No, aquí ¿Qué te pasa? Mira, vale, yo no me acuerdo No, 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 no ¿Se puede saber dónde estabas tú, Gabriel? En fin ¿Cómo la viste un mes, Eva? Yo estaba resolviendo una cosa ahí que tenía pendiente ¿Algo que ver con esto? ¿Con él? Deceit ¿Y Rodrigo? Rodrigo no es hijo de Agustín No es hijo de Agustín Friza Tú me eres uno Cálmate porque todavía no le he dicho que somos amantes Comedy ¡Párate! Como le vería diciendo Es un asunto muy especial Tiene que ver con una herencia ¿Cómo está? Mucho gusto, comisario José Luis Zuleta Sí Yo soy Jaime Buenafuente Representante de la productora Fashion and Fashion Love ¿Tú también es otra cosa? Así como Ternura Ternura Gabriel's Family Tree An original novella by renowned writer Alberto Barrera Siska Starring Jorge Reyes and Daniela Bas Copé With Noely Urtiaga Aroldo Betancourt Roxana Diaz Rocky Valero Cristobal Lander Elisa Hill Alfonso Medina And Laura Chimara Heading a cast of distinguished actors from the stage, film and television Bringing to life the most endearing characters that will make you laugh and cry Tú y yo podemos hacer que llueva Podemos hacer magia Es que te demuestre In the unforgettable story of a man who while searching for his family tree ends up finding true love Gabriel's Family Tree Another great Venevision production Venevision 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 Venevision